Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es primero, bro Si es verdadero, bro Si estoy en el party, son Me gusta loco Esto es primero, bro Si es verdadero, bro Si estoy en el party, son Me gusta loco Mami, esta vez llego tarde No toco en el phone No, 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 no te tardes Desde el amor Tengo un saque Estoy en mi home Tengo un saque Estoy en mi home Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es primero, bro Si es verdadero, bro Si estoy en el party, son Me gusta loco Esto es primero, bro Si es verdadero, bro Si estoy en el party, son Me gusta loco Esto es primero, bro Si es verdadero, bro Si estoy en el party, son Me gusta loco Esto es primero, bro Si es verdadero, bro Si es verdadero, yo voy a gustar Mami, sabes, llego tarde, no toco en el phone No, no, no te tardes, dice, llamo a mi voz Tengo un shaggy, estoy en mi cojo Tengo un shaggy, estoy en mi cojo Tengo un shaggy, estoy en mi cojo